Teletón es un proyecto de niños y de jóvenes para niños y para jóvenes. Entonces, hemos encontrado en ellos el talento, la sensibilidad, la sincillez, esa alma extraordinaria con la que se identifica la causa de Teletón. Entonces, creo que todo el proyecto, toda la fundación, todos los donadores, toda la institución nos sentimos verdaderamente agradecidos con ellos por sumarse a un año más.